bienvenido a su programa respira libre un programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes el día de hoy vamos a estar con la doctora yaysida guillén en nuestra sección de especialistas cirujano coloproctólogo hablando acerca de la rehabilitación del piso pédico luego continuamos con respirando corazones con el doctor alejandro franco deportistas de alto rendimiento un desafío cardíaco y luego finalizamos con respirando salud mental con el doctor gilberto aldana conociendo el trastorno dismófico corporal no se lo pueden perder tienen que quedarse hoy aquí con nosotros y síganos en nuestras redes sociales arroba respira libre arroba de plus guión bajo especialistas en respira libre y en nuestra sección de especialistas estamos con la doctora yaysida guillén cirujano coloproctólogo vamos a hablar acerca de la rehabilitación de piso pédico bienvenida al programa muchísimas gracias por la invitación vamos a conversar un tema que es desconocido por muchos y que sin embargo en el porcentaje de la población que lo padece es muy grande porque tiene muchas funciones primero vamos a recordar un poco qué es el piso pélvico el piso pélvico que muchos consideran que es la parte que cierra la pelvis un conjunto de músculos y tendones que me permiten la función de este sitio sin embargo piso pélvico comienza desde el toras hacia abajo incluyendo ciclo respiratorio diafragma pared abdominal y la estructura pélvica entonces esto tiene funciones defecatorias adicionales de sostén y sexuales que nunca las tomamos en cuenta ok y cuando nosotros debemos empezar a considerar una rehabilitación desde muy pequeña edad aquellos niños inclusive que tienen trastornos o disfunciones del piso pélvico en uresis los niños que se les escapan las orinas que no logran controlar el pínteles aquellos niños que tienen encopresis que manchan la ropa interior con heces que les hacen bullying en el colegio porque comienzan a defecarse encima esos niños se considera que se deben rehabilitar el piso pélvico porque son los pacientes que van a tener problemas en el futuro tanto inmuncionales como defecatorias y sexuales entonces desde pequeña edad es súper importante que usted que está en su casa preste atención a esta información y ya un poco y esa rehabilitación en niños cómo sería si verás que los niños son bastante moldeados ellos son una esponjita de aprendizaje entonces en los niños sobre todo cuando hay problemas de disfunción de miccional y despecatorias se busca la relajación y que aprendan y logren a concientizar a logren una conexión entre el sistema nervioso central y toda la estructura de la despecación o de la micción que sería el piso pélvico entonces hay muchísimas rutinas sobre todo de risos funcionales y de retroalimentación positiva y o feedback que nos ayudan a estimular a estos pequeños para que logren el control y logren la función emocional y despecatoria excelente y una vez que pasamos al proceso de adultos cuando estamos hablando de que hay que rehabilitar todos aquellos adultos que tienen problemas por ejemplo esfuerzo para evacuar dolor con la defecación o que se te salen las heces que es incontinencia debes consultar aquellos pacientes que se les escapa la orina que no pueden orinar que se para muchas veces en la noche orinar que orina muchísimas veces en el día que tienen trastornos neurológicos para la micción aquellos caballeros que tienen dolor con erección dolor con eyaculación aquellos pacientes que creen que han tenido prostatitis crónicas a repetición y que tienen mucho dolor en el centro del periné entre el ano y las bolsas escrotales aquellos pacientes que tienen que hacer mucho esfuerzo para cualquiera de las funciones esos son pacientes que deben consultar para hacer una evaluación de peso o de lo que es la dinámica de lo que es el el complejo tóraco-abdomino-perinérico esa evaluación cómo se hace netamente semiología netamente clínica no hay dos componentes está la parte semiológica lo que es la parte de la semiología quirúrgica porque si hay patologías de piso pélvico que son quirúrgicas se debe complementar con la rehabilitación y siempre hay un complemento que es lo que es la parte funcional por ejemplo para los desórdenes miccionales está el oro flujo está la aerodinamia está la cistoscopia está la cistografía para las partes de la defecación tenemos la manometría no rectal que evalúa la función de la defecación pero también tenemos la ecodefetografía las de fecorresonancia y un montón de estudios de imágenes que nos ayudan a complementar sin embargo un gran porcentaje de la patología de piso pélvico es netamente clínico ahora que ya tenemos el paciente en el diagnóstico el que está viendo dice oye eso como que lo tiene tal de mi familia o soy yo el que tengo que ir a la consulta cómo sería esa parte de la rehabilitación la parte de la rehabilitación que es el plus que estamos trayendo actualmente a venezolano que es en lo que estamos innovando en la actualidad estamos utilizando los recursos de la fisioterapia y los estamos adaptando al piso pélvico qué recursos estamos adaptando que no es nuevo en fisioterapia pero que si es nuevo en piso pélvico por ejemplo el láser terapéutico utilizamos el láser terapéutico las fisuras anales que normalmente se llevan a quirófano y se les está en fitonotomía las fisuras anales se ha demostrado que es un trastorno de la mecánica defecatoria dada o porque se contrae la musculatura o porque no relaja la musculatura de la defecación entonces utilizamos el láser terapéutico para acelerar la cicatriz de la fisura mejorar el dolor y posteriormente pasar a este paciente a una dinámica de recuperación de la función de la defecación sin que tenga que entrar a un quirófano sin que tenga que entrar a un quirófano igual utilizamos los campos magnéticos que está muy de moda lo que es la silla con los campos magnéticos entonces no solamente para la disfunción urinaria o por las escapadas urinarias o la incontinencia urinaria sino también para la incontinencia de fecatura igual los sistemas super inductivos que son campos magnéticos también se pueden utilizar para el dolor o para cualquier otro tipo de disfunción entonces también tenemos la tecarterapia, la tecarterapia le hemos encontrado funciones maravillosas en aquellos pacientes que tienen colon irritable, el colon irritable con estos síntomas de distensión de dolor abdominal difuso mejora muchísimo la actividad celular de lo que es el enterocito para tener una mejor permeabilidad de la membrana celular y que este paciente tenga una mejor motilidad colónica y pueda mejorar los síntomas de colon irritable. En conclusión no hay por qué estar teniendo trastornos ni parales de carne, medicionales sino que hay que buscar el especialista indicado. En conclusión hay que explicarle al paciente que no es normal tener dolor, no es normal que se escape la orina, no es normal que se escapen las heces, no es normal tener dolor con la actividad sexual y que ante todas estas cosas que no son normales no las normatices, acude al especialista. Excelente doctora, ¿dónde la pueden ubicar? Díganos a su red social, arroba consintiendo tu colon, arroba drea.yaisiraguillén y arroba icp-latam número de contacto 0 4 14 7 5 6 8 4 8 8 maravilloso y cualquier eventualidad si no logran un contacto con la doctora no duden en escribirnos arroba respira libre y con todo gusto pues llevaremos su inquietud con la doctora Guillén. Muchísimas gracias por la información y espero a ustedes que ha sido de mucho provecho. Gracias doctora. Muchísimas gracias. No se retiren, quédense en RespiraLibre. Respirando asuntos de niños. Y nos encontramos en Respirando Corazones con el doctor Alejandro Franco y vamos a hablar acerca de deportistas de alto rendimiento, desafío cardíaco. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Realmente, bueno, principalmente quiero agradecerte por la invitación. Estas plataformas para nosotros como médicos son sumamente necesarias. Realmente yo creo que, como siempre digo, en este momento que tenemos tanta información en internet, en redes sociales, las cuales no todas son veraces. Claro. Nosotros nos podemos dar a través de ustedes, bueno, esta forma a nuestros pacientes llegarles de forma de prevenir algún tipo de daño. Ya que te felicito y bueno, muchas gracias por la invitación. No, encantada que estés aquí. Sobre todo para hablar de algo sumamente importante. Porque los atletas de alto rendimiento se exigen a un nivel muy por encima de lo que debería una persona normal y natural. Y hemos visto en los últimos tiempos, por las mismas plataformas de Instagram, muchos que han caído con un infarto o muchachos de 20 y pico de años. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el desafío cardíaco que no deben llegar a tener? Exactamente, sí. En el deporte de alto rendimiento, como todos debemos saber, es que para nosotros como cardiólogos lo que nos importa es principalmente ver la cantidad de horas de trabajo. Porque nosotros podemos buscar horas de trabajo y así clasificamos al paciente o al deportista. No, generalmente no es un paciente, sino un deportista de 18 a 20 horas, ya hablamos que es a la semana, ya hablamos de que es un deportista de alto rendimiento. Y eso genera una cantidad de cambios a nivel cardiovascular, porque nosotros tenemos dos estructuras principales en el corazón, una parte eléctrica y una parte mecánica, las cuales las dos sufren cambios a medida que vamos realizando este tipo de actividad física. Si nosotros hacemos una actividad programada y progresiva para que esta persona se entrene y pueda hacer una actividad de alto rendimiento, no va a haber generalmente ningún problema. Aunque tratamos de evitar los extremos, como todos. Si nos vamos, como cardiólogos así teóricos, quisiéramos ofrecerle nada más una actividad física moderada. 30 minutos diarios de ejercicio cardiovascular con más o menos un porcentaje de 70-80% sobre supervivencia cardíaca máxima. Sin embargo, no es la realidad para todos. Entonces, ahora se está viendo que todos queremos o hacer un triatlón o hacer un duatlón o maratones, y esos maratones tenemos que hacerlo de forma. O alguien que no era nada y llega a ser Ironman. Exacto. Empiezan a hacer Ironman. Y esa es una exigencia sumamente importante para el cuerpo. Para que nosotros lleguemos ahí, no podemos llegar de un solo golpe, porque cuando lo hacemos así, sí vamos a hacer daño en el corazón. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Que nosotros hagamos esa exigencia de forma programada, con un porcentaje de bien sea común, ayudándonos con una buena evaluación cardiovascular, principalmente de base, donde tengamos un electrocardiograma normal, donde tengamos un ecocardiograma normal, y donde tengamos una evaluación en general sin antecedentes de riesgo. Porque lo que estamos viendo es que cada vez nos exigimos más, y por eso es que en la pantalla caen esas personas. Generalmente puede ser por alteraciones eléctricas, que son esos cambios de arritmias, que son arritmias mortales, pero que bueno, gracias a Dios en el primer mundo ha habido estos avances donde pueden actuar de forma rápida y sobreviven estos pacientes, y luego vuelven a incorporarse. Pero en países en vías de desarrollo, como estamos nosotros ahorita, no tenemos tanta respuesta rápida y por eso es que nos tenemos que cuidar más. Y por eso es que tenemos que ser nosotros mucho más activos en esas evaluaciones para evitar cualquier complicación. Y tomar conciencia, porque no le exigen a nadie un electrocardiograma al entrar a un gimnasio. No le exige un entrenador personal, si lo va a poner a estar al límite, un electrocardiograma. Pero sí tiene que usted tomar conciencia, porque para eso es un programa donde lo está explicando. Es que una de las cosas principales que buscamos, por ejemplo, como muy bien lo estás nombrando, es que ahora hay en todos lados un box o en todos lados del gimnasio, donde vemos a personas que antes no hacían ningún tipo de actividad física y ahora están haciendo hasta ahí, o subiendo a un caucho inmenso. Y esas exigencias hay que hacerlas, está bien, pero poco a poco. Y también en edad, porque la edad también, dependiendo de si no hacemos las cosas como debe ser, entonces la articulación que se está utilizando también se va a ver afectada, porque no vamos a ver nada más el corazón, sino un conjunto que es la persona donde debemos entrenarla para mejorarla. Pero si nosotros evitamos, con una buena evaluación cardiovascular, con una buena exigencia, de un buen electrocardiograma y hasta una prueba de esfuerzo en algunos casos, nosotros podemos lograr que esta persona haga todo lo que quiera sin ningún tipo de restricción. Y sin ningún tipo de consecuencias puedes detener. Claro, exactamente. Bueno, si no nos vamos muy lejos, ahora en la CAF, que es uno de los maratones más importantes del país, hubo un evento donde la persona tuvo un arritmi. Gracias a Dios hubo una respuesta adecuada, eso fue acá en Venezuela, aquí en Caracas. Y hubo esa buena respuesta, sin embargo no todos son esa respuesta, y no todos tenemos esa suerte de que el paciente... Claro, y porque era la CAF, que era una carrera importante, estaba el hogar médico, estaban las ambulancias, estaba todo. Pero no siempre, exactamente, no siempre se tiene, como estás diciendo, nosotros no estamos en un primer mundo y no tenemos en una esquina toda la atención con toda la tecnología que era paciente a un feliz término. Porque el alto rendimiento, está el alto rendimiento y el élite, el deportista de élite. Y el deportista de élite es el que llega a una competencia internacional, a una competencia nacional, como en los Juegos Olímpicos. Y la diferencia de esos países que sí son medallistas olímpicos con muchas medallas, es que esa persona no está vista, no es nada más hace deporte, sino que está vista por un cardiólogo del deporte, por un rehabilitador, por un entrenador que está preparado para eso, un psicólogo deportivo, todo ese conjunto para que esa persona, un nutricionista, que es sumamente importante, para que esa persona pueda lograr ese tipo de evento o pueda lograr ese tipo de situación. Bueno, definitivamente nosotros estamos aquí para que la persona en su casa tome conciencia y por su propio tema, busque ayuda y busque una evaluación cardiológica adecuada. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, por Instagram, podría ser con alroba cardioinfancia o por la página web www.doctoralejandrofranco.com Excelente. Y si usted no lo puede contactar por sus redes sociales, no dude, en este de arroba respira libre, que con todo gusto nosotros vamos a llevar su indicación al doctor Alejandro para que vaya y asista a su evaluación cardiológica. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. De verdad que sí, y usted manténgase en Respira Libre. Respirando Salud Mental Y en nuestro espacio Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana vamos a hablar acerca de conociendo los trastornos dismórficos corporales. Gilberto, ¿cómo estás? Mi apreciada doctora, como siempre, para mí es un honor y un placer poder compartir con usted con Respira Libre y con usted que nos está observando. Trastorno dismórfico corporal. ¿Qué es eso? Bueno, es un trastorno que tiene años reportado en los manuales de psicopatología, pero en estos momentos vemos cómo ha aumentado la incidencia en auge y que es un gran dolor de cabeza para los médicos estéticos, para los cirujanos plásticos, para los otorrinos que hacen procedimientos estéticos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que caracteriza el trastorno dismórfico corporal? Una persona que por una distorsión en su pensamiento generalmente va a ver o algo en su cuerpo que no es agradable a la vista para ella, es decir, lo ve feo, o cuando se somete a alguna operación, algún tipo de intervención estética, considera que no está bien. Y muchas veces el criterio profesional es que es el adecuado, es el conveniente, es lo que le quedó bonito, pero la persona persistentemente insiste de que no se ve bien y esto hace que comience a emigrar a diversos tipos de especialistas. O es el gran dolor de cabeza, usted que nos está escuchando con mucha atención, usted que hace procedimientos estéticos. Siempre un profesional, nada de cosas por ahí que no es un profesional, todo médico que tenga su licencia para hacer este tipo de procedimientos, le genera un fuerte dolor de cabeza, porque la persona constantemente se está quejando, se está quejando y a veces está para la familia. Por eso de ahí viene la importancia y de ahí porque este tema, de que si usted sospecha que algún familiar o alguno de sus pacientes está manifestando esta problemática, es necesaria una evaluación psicológica, es necesaria la evaluación con un psicólogo clínico o con un psiquiatra, porque no nos estamos enfrentando ante una problemática estética, nos estamos enfrentando una problemática mental o psicológica. Pero claro, si un profesional de la salud nos está viendo, tiene que manejar al paciente con mucho cuidado porque el paciente no le va a agradar que lo enviemos con un apoyo psicológico. Totalmente, porque la primera creencia es que está loco y eso no es así. Lo que sí vemos es que posiblemente tiene una problemática psicológica, que no es que esté loco, pero que sí hay algo que tenemos que revisar. Porque ¿cuál es el problema del trastorno dismórfico corporal? Que la persona al verse en el espejo no se ve bien, no se ve atractiva o tiene una zona en particular que no le gusta. Entonces, son los que asisten a rinoplastia, son los que asisten a abdominoplastia, faloplastia, bueno, de todo tipo. Pero nunca quedan contentas o agustas con esa intervención. Entonces, claro, esto después nos puede llevar a la asociación con otra problemática que es los trastornos alimenticios. Entonces, como no me gusta, por ejemplo, la abdominoplastia, entonces empiezo a hacer dieta, pero una dieta descontrolada. Entonces, ahí caemos en el rol del nutricionista. Y esto hace que se descompense la persona en todos los escenarios. Claro, pero también porque están las redes sociales dando un estereotipo de persona que no es la real, que no es la que está día a día. Y es donde caemos desde el punto de vista de la investigación de, o el tomar en cuenta la autoestima. Usted que nos está viendo, siempre que usted se acepte. Por eso es muy importante fortalecer nuestro propio criterio. Porque de lo contrario vamos a ser más bien víctima a lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice este. Y esto afecta su autoestima, su autovaloración. En la medida que usted tenga una autoestima adecuada. ¿Y esto por qué viene? Mi querida doctora, usted mujer que nos está viendo. Ah, resulta que tengo un novio que no me gustan los senos de este tamaño. Que no me gusta el cabello de este tamaño. Que no me gusta la barriguita de este tamaño. Entonces, por cada pareja que tengas, viene un cuestionamiento a tu aspecto físico. Entonces, estás en ese constante búsqueda de ese ideal a esa persona. El que te quiere, te quiere. El que te ama, te ama. ¿Cierto? Y si usted está saliendo con alguien y a esa persona le está diciendo, no, mira, cámbiate esto, cámbiate aquello, por ahí no es. Por ahí no es. Porque eso hace que melle la autoestima de la mujer. A veces pasa también en el hombre, pero es más frecuente en la mujer. ¿Sí? Y entonces esto hace que se distorsione esa autoestima. Y de ahí puede ser el génesis, entre otros escenarios, del trastorno dismórfico corporal. A veces pasa con las mamás. Empiezan, estás gorda, tienes que cuidarte. Tienes que tener un ideal. Yo tengo una paciente que la señora tenía sobrepeso, pero le exigía a su hija que tenía que tener una talla muy baja. Entonces proyectaba sus conflictos personales, la mamá, hacia la hija. Entonces ya ahí viene ese génesis de esa problemática psicológica que terminan a veces, a veces hasta en la muerte, buscando ese ideal que nunca van a conseguir. Terminan haciendo algún procedimiento no médico o fuera de los linderos de la medicina y terminan afectando su salud y su vida. Sí, definitivamente importante que usted que está viéndonos ahí tranquilito en su televisor, seguramente conoce a alguien o la familia o amigo que ya lleva no sé cuántos procedimientos para verse con el ideal que tiene en su cabeza, pero que seguramente su fenotipo no se lo permite. Eso también. Porque no va a llegar nunca a ese ideal que tiene. Entonces esta es la indicación que debe buscar o debe orientarlo. Sí, si usted ve, porque no es que esté mal que uno se haga un procedimiento. Y ahorita en estos momentos estamos de acuerdo. Para hacerse un pequeño arreglo no hay ningún tipo de problema. Pero cuando ya pasamos por uno, por dos, por tres, por cuatro, sobre todo cuando lo hacemos con profesionales que tienen la talla, que tienen la experiencia, que tienen esa experticia. La conciencia. Sí, y la conciencia es donde decimos algo está pasando. El problema viene cuando lo hacemos con personas que no están capacitadas. De ahí viene la importancia de uno evaluar al profesional que vamos a poner en sus manos nuestra salud física, nuestra salud, por decir algo, de nuestra apariencia. Pero si vemos que es una persona que tiene estas capacidades, por favor revísese, porque posiblemente usted está presentando un trastorno dismófico corporal. Y en el caso de que, bueno, ya identificamos, queremos ayudarlo, asiste a tu consulta. ¿Cómo te contactan? Como no me pueden conseguir como Dr. Gilberto Aldana en mis redes sociales y también por nuestras redes de Respira Libre en nuestra sección de Respirando Salud Mental. Y ahí podemos darle las orientaciones necesarias para evitar malos animales que puedan afectar su salud. Así mismo es. Entonces, Dr. Gilberto Aldana, y por supuesto, Roda Respira Libre, pero no se quede con la duda ni con la conciencia de, oye, debí haberlo ayudado. Colabore con la persona que está sometiéndose constantemente a un arreglo personal cuando ya no lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias, mi doctora, siempre. Y gracias por ustedes acompañarnos. Es un honor. Sí, gracias por estar aquí siempre. Y usted manténgase con nosotros para que se mantenga informado con su salud. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.